hoy quiero compartir con ustedes una llave para vivir una vida plena en gálatas 6 9 dice no se cansen de hacer el bien a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos este versículo para mí es muy impactante porque y lo que resalta para mí es la parte que no nos cansemos de hacer el bien nosotros debemos de cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar a otros y de esa manera no cansarnos una vez en cuando yo estaba estudiando enfermería estábamos haciendo un curso sobre primeros auxilios y ahí dijo nuestra profesora cuando entran en una situación de un accidente o un algún algo un fuego algo así tienen que pensar primero yo me cuido yo solo yo y yo dije que egoísta suena eso y empezó a explicar que si nosotros entramos en diferentes lugares o situaciones de peligro y también nos quedamos heridos entonces no vamos a poder más ayudar a nadie más esa es la razón entonces dije qué importante es esto para nuestras vidas muchas veces podemos estar corriendo podemos estar haciendo tantas cosas y nos olvidamos de cuidarnos a nosotros mismos y algo que a mí me encanta es esta frase que dice cuando te cansas no te rindas solo descansa un poco y a veces así tenemos que saber qué es lo que nos hace bien qué es lo que nos hace feliz para poder renovar nuestras fuerzas y correr más seguir corriendo verdad un amigo mío terminó un maratón esta semana pasada corrió 80 kilómetros y bueno un maratón es algo que vos tenés que practicar pero tenés que entrar en un ritmo para poder llegar a tu meta no es una corrida de 100 metros una corrida de 100 metros es a toda velocidad para llegar al final pero cuando estás corriendo tantos kilómetros tenés que conocerte tenés que conocer tu ritmo y saber también sobre llevar ciertos obstáculos que vienen a tu mente en el proceso y bueno es necesario que nosotros aprendamos a correr y tener un ritmo que funcione para nuestras vidas para poder llegar a la meta y no quedarnos en el camino verdad muchas veces el darnos por vencido es algo que puede ocurrir muy dentro nuestro y cuando hago coaching con mujeres percibo eso que que hay cada persona tiene sueños cada persona realmente tiene anhelos pero por algo de motivo muchas veces en el camino nosotros nos rendimos con ciertas cosas porque no vemos los resultados que necesitamos ver y yo entiendo muy bien esa parte ahora porque en ciertos momentos de mi vida yo también me rendí conmigo misma porque yo tenía siempre un problema con el sobrepeso siempre yo luché con ese tema y llegué a un punto de mi vida donde yo pesaba muchos kilos y había hecho tantas cosas y no había tenido resultados y más bien era por mi salud física que yo tenía que hacer algunas decisiones y bueno logré bajar 60 kilos y yo pensé que yo nunca iba a ser esa persona pero si me hubiera realmente dado por vencida no hubiera seguido intentando probando volviendo a tener esperanza para mí misma hoy yo no estaría donde estoy y hoy simplemente quiero animarle a alguien no sé en qué área de tu vida a lo mejor ya te diste por vencido te diste por vencida dijiste bueno para mí esto no es porque no me funciona porque no puedo porque no lo logro a lo mejor el señor a lo mejor dios hoy te está queriendo decir no te dejes no te quedes caído levántate y resplandece porque la luz de cristo está sobre vos dios está contigo y él quiere darte un futuro y una esperanza dice la segunda parte del versículo dice a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos o sea esa última parte tenemos que tener en cuenta si no nos damos por vencidos vamos a poder cosechar bendiciones las promesas de dios sobre tu vida son sí y amén pero no tienes permiso de darte por vencido antes de verlo pasar y muchas veces puede pasar mucho tiempo y puede hasta podemos incomodarnos con el tiempo que pasa antes de ver las promesas de dios cumplirse en nuestras vidas pero pero hoy quiero animarle a alguien animarte a que no te rindas a que no a no sueltes a dios no sueltes a sus promesas y que confíes de que el futuro que él tiene para tu vida es sí y amén es bueno y sus planes son son de esperanza para tu vida y una frase que me encanta dice esto nuestro problema de esperanza es un peor problema que el problema mismo a veces el no tener esperanza sobre algo es un problema más grande que el mismo problema porque cuando vos dejas de esperar de que algo puede cambiar cuando vos te cansaste y ya no quieres seguir luchando ese es un más grande problema y por eso tenemos que orar hoy que dios dé esperanza a tu vida que él renueve tus fuerzas para que puedas seguir esperando en él para que él cumpla su propósito en ti quiero orar hoy para cerrar este devocional y pedirle a dios esa esperanza para tu vida y esa capacidad de no rendirte gracias dios te doy por este día y gracias porque tu palabra nos desafía de no cansarnos de hacer el bien y de esperar en ti señor ayúdanos a seguir haciendo las cosas de tu manera ayúdanos a hacerte fiel para poder cosechar esas numerosas bendiciones que están ahí para los que no se dan por vencido bendigo la vida de cada persona conectada señor ayúdanos a renovar nuestras fuerzas y esperar en tus respuestas en el nombre de jesús amén